En el programa anterior estuvimos hablando sobre el canon de la Biblia, en especial hablamos sobre el canon del Antiguo Testamento. Pues hoy vamos a hablar sobre el canon del Nuevo Testamento y para eso pues vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en el programa anterior y lo que haremos será ir un poco pues libro por libro muy rápidamente a hacer un repaso de todo el Nuevo Testamento y también con eso pues repasaremos esta línea de tiempo que nos ayudará a tener pues una idea más general de lo que es el Nuevo Testamento. Así que tenemos seis secciones con 27 libros que incluyen pues los evangelios, este libro histórico que es Hechos, epístolas a las iglesias, epístolas a los amigos, epístolas generales y el libro profético o el libro profecía. Y hay también varios libros que también son interesantes leer que no están incluidos en el canon como el Pastor de Hermas es uno de ellos, que también nos dan información bastante valiosa y que son buenas a estudiar. Así es un poco como serían los libros apócrifos en el Antiguo Testamento como hablamos pues también hay unos libros apócrifos en el Nuevo Testamento. Pero hay que mencionar que en cuanto al Nuevo Testamento los católicos y los ortodoxos y los protestantes tenemos exactamente los mismos. Lo que difiere es en el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento son los mismos libros. Los libros del Nuevo Testamento relatan la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesucristo, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. También narran la historia de la Iglesia Primitiva y el inicio de la Gran Comisión. Además ofrecen una guía espiritual a los creyentes. Tanto los evangelios como las epístolas nos ofrecen un plan de salvación y nos dan consejos prácticos sobre cómo vivir una vida santa y agradable a Dios. El Nuevo Testamento ayuda al creyente durante su peregrinación en este mundo al prometer una vida mejor en el futuro reino de Dios. El Nuevo Testamento contiene 27 libros como vemos aquí y están divididos como veremos en estas secciones. Están escritos por nueve diez autores diferentes aproximadamente entre el año 50 y el 100 después de Cristo. En comparación con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento se redactó en un periodo muy corto. Como podemos ver en la línea de tiempo, aquí pues estamos hablando de la muerte de Jesús hasta el año 100 después de Cristo. Entonces estamos hablando de unos 70 años más o menos que fue escrito que fue escrito en el Nuevo Testamento. La autoridad de estos libros fue aprobada desde los inicios del cristianismo en contra de lo que alegan algunos eruditos. Las epístolas se distribuyeron y aceptaron como autoritativas mientras Pablo estaba aún vivo, como podemos ver en tesalonicenses y en colosenses. Además de las numerosas referencias y citas bíblicas en los apóstoles y líderes de la iglesia primitiva, tenemos a nuestra disposición antiguos documentos que hacen referencia a los libros del Nuevo Testamento, como el fragmento mueratoniano que data más o menos del siglo del año 170 después de Cristo. O las listas que aparecen en algunos manuscritos de los padres de la iglesia. Por lo tanto, vemos que los eruditos seculares, estamos hablando aquí de los eruditos seculares, que suelen ser ateos o agnósticos, pues intentan siempre poner las fechas más tarde. Estamos hablando de, pues ellos siempre intentan ponerlo más tarde del año 100, o sea, del segundo siglo después de Cristo, porque eso también les ayuda después a especular y a, bueno, pues decir que el canon pues realmente no es el que tenemos y que, bueno, pues a cuestionar la autoridad de la Biblia, ¿no? Pues los primeros libros que tenemos son los Evangelios. Son cuatro libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Como podéis ver, en el color rojo son los libros, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estas son fechas aproximadas. De hecho, los Evangelios quizás son los más difíciles de datar, porque a diferencia de las epístolas, pues las epístolas, como se basan mucho en los hechos de Pablo, pues podemos darle unas fechas más concretas, ¿no? La palabra Evangelio significa buenas noticias y aparece 93 veces en el Nuevo Testamento. Aunque este término se puede aplicar a toda la Escritura, en términos más específicos, el Evangelio es la buena noticia acerca de Cristo y el camino a la salvación. Es el mensaje del reino de Dios y la redención de la humanidad a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Aunque los cuatro Evangelios son muy parecidos, cada uno contiene un énfasis y una información valiosa que ayudan a comprender mejor las Escrituras. Por ejemplo, podemos ver a Mateo. Mateo se dirige principalmente a los judíos y, a través de las enseñanzas de Jesús, demuestra que este es el rey prometido en las Escrituras, o la ley y los profetas. Por otro lado, Marcos se centra en la autoridad de Jesús y en su papel como el siervo sufriente. Como vemos en Isaías 53. Luego, Lucas. Lucas, de hecho, algunos dicen que pudo ser gentil. Otros dicen que era judío. Realmente es difícil saberlo. Pero si fuese gentil, sería, de hecho, posiblemente de los únicos, del único gentil en escribir uno de los libros del Nuevo Testamento. Pues, Lucas narra la historia de Jesús en orden cronológico con la intención de establecer la fe de los creyentes gentiles. Y, por último, tenemos a Juan. Juan nos muestra la divinidad de Jesús, enfatizando sus milagros y hechos. Este evangelio nos ofrece información única que no aparecen en los evangelios sinópticos, que serían Mateo, Marcos y Lucas. El segundo en la lista sería el libro de Hechos. Hechos fue escrito por Lucas. De hecho, si vemos, Hechos es una continuación del evangelio de Lucas. Lo bueno de esto es que Hechos nos da mucha información histórica y entonces podemos datarlo con bastante precisión. Estamos hablando del año 62, 64, por ahí más o menos. Y gracias a eso también podemos saber cuándo fue escrito Lucas, que tuvo que haber sido escrito, pues, un poquito antes que Hechos, o bastante antes. Entonces, Lucas, en realidad, es posible que fuese escrito incluso antes del año 60. El libro de los Hechos cubre el periodo de transición entre la ascensión de Cristo y la finalización del canon del Nuevo Testamento. Narra la historia de la Iglesia Primitiva en gran parte a través de los viajes misioneros de Pablo. El libro presenta a los apóstoles como testigos de Cristo en Jerusalén, Judea, Samaria y los alrededores, cumpliendo la gran comisión. Hay dos aspectos que destacan en este periodo de transición. El primero son los milagros realizados por los apóstoles, que sirvieron para confirmar el mensaje del evangelio, que el evangelio provenía de Dios. El segundo es la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes judíos y gentiles, que los capacita, guía y enseña en su camino hacia la santificación. Pues habiendo visto los evangelios y el libro histórico que es Hechos, pasamos a las epístolas a las iglesias, que sería la próxima sección. Estas epístolas constan de romanos, primera y segunda de corintios, gálatas, efesios, filipenses, colosenses y primera y segunda de tesalonicenses. Como veis, este sería el azul y lo curioso de todo esto es que la mayoría datan de entre el 50 a poco más del 60. O sea, estamos hablando de poco más de unos 60 años que fueron escritos. Y estos se puede saber con bastante certeza que fue durante estos años. Como su nombre indica, las epístolas a la iglesia fueron escritas por Pablo a las iglesias fundadas en Roma, Grecia y Asia Menor. La epístola a los romanos, el primero de estos, es un libro doctrinal basado en la justificación de Dios por la fe. De hecho, es un libro esencial, que fue esencial para Martín Lutero, para su conversión. La primera carta de corintios proporciona instrucciones morales y doctrinales a una iglesia descarriada por el libertinaje. Primera carta de corintios, que sería el siguiente libro. En la segunda carta, a los corintios, Pablo afirma su autoridad, pero también su amor hacia esta iglesia, a la que exhorta a seguir en el temor de Dios. Luego tenemos a Gálatas. Gálatas es una carta apologética que defiende la justificación por la fe. Otra vez vemos ahí la importancia de la justificación por la fe. En contra de la doctrina de los judaizantes, que creían que los creyentes deberían guardar la ley mosaica. El libro de Efesios, aparte de ofrecernos ciertos principios teológicos, describe la disciplina y las prácticas necesarias para caminar como hijos de la luz. Seguidamente tenemos a Filipenses. El apóstol Pablo escribió Filipenses desde la prisión en Roma en el año 61 después de Cristo. Como vemos ahí en la línea de tiempo. En esta epístola les da instrucciones prácticas para poder ser luminares en el mundo. Y sigue recordando que nuestra justificación es sólo por la fe en Cristo. El libro de Colosenses, el siguiente libro, que podemos ver aquí, estaría escrito un poco antes del año 60. Contiene instrucción doctrinal acerca de la deidad de Cristo y las falsas filosofías, así como exhortaciones prácticas respecto a la conducta cristiana. El tema principal de las dos cartas de tesalonicenses que vemos aquí, que fue de hecho una de las primeras cartas a las iglesias, las dos epístolas a los tesalonicenses, Toca el tema de la segunda venida de Cristo. En la primera epístola, Pablo les instruye sobre cómo vivir una vida santa aguardando la promesa de su advenimiento. En las dos epístolas, Pablo aclara varios malentendidos acerca del arrebatamiento de la iglesia, pues parece ser que algunos pensaban que la gran tribulación ya había empezado. El apóstol les anima a permanecer firmes y retener esta doctrina. Pues estas dos epístolas, la primera y segunda de tesalonicenses, son dos cartas bastante interesantes y os animo a leerlas si os interesa el tema de lo que es el arrebatamiento. Y son dos cartas un poco, que bueno, que dan bastante que hablar porque no todo el mundo tiene esa visión, la que tenemos nosotros quizá, en cuanto al arrebatamiento de este tema. Pues si Dios quiere hablaremos en otro momento, pero que sepáis que, pues, estas epístolas, hay varios versículos donde hablan sobre eso. Y vemos ahora, en la próxima sección, tenemos las epístolas a los amigos, o las epístolas personales. Y estas incluyen a primera, segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Aunque yo también incluiría la tercera carta de Juan, que a mi entender, pues es una carta también dirigida a una persona en concreto. Creo que se llama Gallo, si no me equivoco. Y bueno, yo igual la pondría aquí. Pero bueno, es como lo suelen dividir, así que lo dejamos así. Como veis, pues tenemos aquí en verde las epístolas a los amigos. Y estarían más o menos en la mitad de este periodo, de unos 70 años, como he dicho antes. Así que estamos hablando, pues, de unos 20 años, como mucho, que se escribieron estas epístolas. Al igual que Tito, las dos epístolas de Timoteo, tratan sobre cuestiones de liderazgo y la administración de la iglesia. Por este motivo, por este mismo hecho, son conocidas como las epístolas pastorales. Tanto Tito como la primera y segunda de Timoteo son conocidas como las epístolas pastorales. Timoteo fue una persona muy cercana a Pablo. Su madre era judía y su padre, griego. En la primera carta, Pablo escribió al joven pastor animándole y guiándole en la obra de la iglesia de Éfeso. En la segunda epístola, el apóstol le instruía a Timoteo evitar las malas prácticas y falsas doctrinas. Le recuerda a todos sobre la apostasía de los últimos tiempos y le exhorta a seguir sobrio en su ministerio. El tema de la doctrina, de la buena doctrina, es algo que realmente surge bastante en las epístolas. No solo en las epístolas de los amigos, también en realidad en todas las epístolas. Es un tema bastante fundamental. En uno de sus viajes, Pablo había dejado a Tito a cargo de la iglesia de Creta. La epístola a Tito habla sobre las cualidades que deben tener los líderes de las iglesias. También da consejos prácticos para el comportamiento de los creyentes. Por otro lado, Filemón. Es una epístola peculiar que trata sobre la esclavitud. En esta carta, Pablo ruega a Filemón que perdone a Onésimo, un esclavo suyo que se había escapado y que lo acepte de vuelta como hermano en Cristo. Dicho esto, vamos a la siguiente sección, que son las epístolas generales. Y estas incluyen Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, y Primera y Tercera de Juan y Judas. Como podéis ver en marrón, pues tenemos a Hebreos, Judas, se vendría en esta parte, Primera a la Tercera de Juan, sería ya en la última parte de esta línea de tiempo, hablamos de cerca de entre el año 80 y 100 después de Cristo, y Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Las ocho epístolas generales fueron escritas para una audiencia más amplia que las epístolas a los amigos. Aunque sabemos que las otras también fueron leídas y estudiadas en otras iglesias. Aunque no se sabe con certeza, es probable que el autor de la epístola a los hebreos fuera Pablo, aunque no todas están de acuerdo con esa teoría. Hay gente que piensa que fue Santiago, es decir, Jacobo, y otros piensan que fue otra persona. Personalmente me inclino más a pensar que fue Pablo, pero podría estar también equivocado. El autor escribió esta epístola para evitar que sus lectores abandonasen su fe en Cristo. Para animar a los hermanos judíos a no volver a la antigua ley, el autor se esforzó por mostrar la superioridad de Cristo. Y esto lo hace de una manera, pues, poniéndolo al lado de lo que es Melquisedec, que fue un rey sacerdote que aparece en Génesis, en el libro de Génesis. Una historia muy interesante que, si Dios quiere, también tocaremos más adelante. Y, de hecho, tenemos un podcast donde hablamos sobre un manuscrito, el 11Q13, creo que se llama, que podéis escuchar ese podcast en nuestro canal. Es un manuscrito que encontraron en el Mar Muerto y donde, pues, se ve que los esenios también creían que Melquisedec iba a volver como Mesías, ¿no? Ya fuese de forma más literal o no, pero que sí que había esa figura de Melquisedec, ¿no? Lo cual es interesante ver que ya habían judíos que estaban esperando la venida de ese Mesías, ¿no? Y Pablo también lo contrasta con el antiguo pacto de los sacrificios, los cuales no pueden hacer perfectos a los que se acercan a él. Y luego tenemos el libro de Santiago o Jacobo, que sería el hermano de Jesús. Aunque no, todos estén de acuerdo que este fue el autor. Pero, tradicionalmente, sí, se dice que fue Jacobo, el hermano de Jesús, y yo también creo que fue él. El libro de Santiago está dirigido a los judíos cristianos esparcidos entre todas las naciones. En esta epístola, posiblemente escrita por Jacobo, hermano de Jesús, se enfatizan las buenas obras como señal de nuestra fe. En contra de lo que algunos piensan, esta carta no enseña que somos salvos por nuestras obras, sino que de nuestra fe deben fluir buenos frutos. Esta es una carta que se utiliza a veces, no solo los católicos, pero también otros, para justificar la salvación por obras, por los hechos, por lo que hacemos. En contraste, pues lo que realmente enseñan los evangelios, que es una salvación por la fe en Cristo. Pedro, primera de Pedro, Pedro escribe a los creyentes de aquella época que habían sido dispersados y estaban bajo una intensa persecución. En esta epístola, en la primera de Pedro, Pedro escribe alentándolos en estos tiempos difíciles y les anima a seguir firmes en la fe en una vida santa y agradable a Dios. En la segunda carta, les exhorta a continuar creciendo en la fe y les instruye sobre la apostasía de los postreros días. fijaos aquí que el primero de Pedro y el segundo de Pedro fue justo antes de la caída de Jerusalén. Aún así, ya vemos que los cristianos estaban siendo perseguidos ya. Por otro lado, la primera epístola de Juan nos recuerda nuestra posición como hijos de Dios y nos exhorta a andar en la luz, amándonos unos a otros. La segunda carta nos recuerda la necesidad de continuar en la doctrina de Cristo. Otra vez vemos ahí la importancia de la doctrina, es decir, de la buena enseñanza, de la verdad, porque al fin y al cabo es lo que es, la buena doctrina es lo que es cierto acerca de la Biblia. En la tercera epístola, Juan agradece la conducta de Gallo, como hemos dicho antes, va dirigida, la tercera carta de Juan va dirigida a Gallo y le agradece la conducta de Gallo hacia los hermanos que estaban obrando en el Evangelio, lo cual contrapone con la conducta de Diótrefes, un hombre malo que se había adueñado de la iglesia. Esta carta es muy corta, pero incluso vemos en las cartas cortas que realmente podemos aprender pues muchas cosas y están ahí para nuestra instrucción. La última de las epístolas universales es Judas, como vemos aquí, que estuvo escrito en este periodo de aquí. y Judas dice, aunque el texto consta solo de un capítulo, el contenido aporta información valiosa sobre la caída de los ángeles, algo también curioso de leer, y la apostasía de los últimos días. Es también una carta peculiar, ya que cita el libro de Enoch y el apóstol Pedro. El libro de Enoch también otro libro interesante desde mi punto de vista. Hay gente que no le gusta mucho esos libros, pero yo creo que son interesantes leerlos, importantes también, y quizá haremos algún estudio sobre eso. Y por último tenemos el libro profético. He puesto el libro, se diría la sección profética, digamos, y que es Apocalipsis. La epístola que cierra el canon de la Biblia es el Apocalipsis. Es uno de los textos más largos del Nuevo Testamento y posiblemente el último en escribirse. Su nombre significa revelación y trata principalmente sobre aspectos futuros. El primer capítulo nos habla de lo que el autor había visto y los capítulos dos y tres continúan con un mensaje a las siete iglesias. Los capítulos cuatro y cinco son una visión del trono celestial y el Cordero de Dios. Y ya el resto de capítulos son visiones futuras de la gran tribulación, la venida de Cristo, el reino milenial y el gran juicio. y por último el nuevo mundo. El apocalipsis no es un mero mensaje de juicio sino de salvación. El último capítulo exhorta a todo el mundo a venir a él. El que tenga sed venga y el que quiera tome del agua gratuitamente. ciertamente vengo pronto dice Jesús. Y esto creo que es un buen momento, un buen lugar para acabar este estudio. Y de hecho algún día me gustaría poder también hacer un estudio sobre el apocalipsis porque es un libro importante sobre todo en los tiempos que corren. y nada pues espero poder veros como digo siempre en el próximo capítulo y vuelvo a repetir si ya me dice mi mujer que le deis al like que os suscribáis y que compartáis vale siempre me olvido de eso no me importa demasiado eso aunque sí que eso es importante pero pues nada eso nos vemos en el próximo capítulo